El expresidente Evo Morales confirmó a la cadena de noticias BBC que no será candidato a las próximas elecciones. Sin embargo, dice que en un futuro es su derecho. Esa postura suya de no volver a presentarse a candidatura, ¿es para esta elección que viene o es de por vida? ¿Usted cree que ya cumplió su... Ah, usted quisiera que sea de por vida. Yo tengo todos los derechos. Otra vez me atribuye posiciones. Pero ¿estás insinuando eso? No, le estoy preguntando. ¿Estás insinuando eso? Yo tengo derechos. Pero todo por pacificar, dije, no voy a estas elecciones. Entonces usted piensa... Pero no me diga después de que se escapó. No, ese es tu mensaje. No me he escapado. No, le estoy preguntando. ¿Usted entonces en el futuro piensa volver a presentarse en alguna otra elección? No en esta próxima... Eso no depende de mí. Eso depende de mis momentos sociales. Depende de Bolivia. Y usted si tuviera que... Si se lo piden, lo va a hacer. Repito, si estoy diciendo eso, depende de ellos. Si no, depende. Pero hay nuevos líderes que surgen.